Bienvenidos a nuestro canal de noticias en YouTube. Hoy les hablaremos sobre una situación que ha generado controversia en los Estados Unidos en las últimas semanas, el plan de alivio de la deuda estudiantil propuesto por el presidente Joe Biden. El plan de Biden propone cancelar hasta 10 mil pesos de deuda estudiantil por prestatario, una medida que ha sido aplaudida por muchos como un alivio crucial para millones de personas que luchan con el pago de sus préstamos estudiantiles. Sin embargo, también ha sido criticado por otros que argumentan que no es suficiente y que no resuelve el problema subyacente de la deuda estudiantil en los Estados Unidos. Recientemente, ha surgido un engaño sobre el plan de Biden que ha sido denunciado por varios medios de comunicación. Se trata de un correo electrónico fraudulento que parece ser enviado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos y que insta a los prestatarios a proporcionar información personal para acceder al alivio de la deuda. Este correo electrónico ha sido denunciado por la administración de Biden como un intento de estafa y sea recomendado a los prestatarios que no proporcionen ninguna información personal a través de este tipo de correos electrónicos. Además, algunos críticos argumentan que el plan de Biden no es lo suficientemente ambicioso y que no aborda el problema fundamental de la deuda estudiantil en los Estados Unidos. Según datos del Departamento de Educación de EU, actualmente hay más de 45 millones de personas con deuda estudiantil y el total de la deuda supera los 1,7 pesos billones. Desde nuestro canal de noticias en YouTube, les recomendamos que estén atentos a las últimas actualizaciones sobre el plan de alivio de la deuda estudiantil de Biden y que se informen sobre los riesgos de los correos electrónicos fraudulentos. También les recordamos que la deuda estudiantil es un problema importante en los Estados Unidos y que es necesario seguir trabajando para encontrar soluciones a largo plazo. Manténganse informados sobre las últimas noticias y tendencias en la política y la economía suscribiéndose a nuestro canal. Desde nuestro canal de noticias en YouTube, les recomendamos que estén atentos a las últimas actualizaciones sobre el plan de alivio de la deuda estudiantil de Biden y que se informen sobre los riesgos de los correos electrónicos fraudulentos. También les recordamos que la deuda estudiantil es un problema importante en los Estados Unidos y que es necesario seguir trabajando para encontrar soluciones a largo plazo. Manténganse informados sobre las últimas noticias y tendencias en la política y la economía suscribiéndose a nuestro canal. Entre las últimas noticias, las elecciones republicanas de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Se ha producido un resultado que podría tener graves consecuencias para la reforma legislativa. El fracaso del proyecto de ley de Manchin ha sido un duro golpe para los demócratas y la elección de nuevos representantes republicanos podría dificultar aún más su trabajo para lograr una reforma significativa. El proyecto de ley de Manchin, que proponía importantes cambios en la legislación electoral y en la financiación de las campañas políticas, no ha sido aprobado debido a la falta de apoyo bipartidista. Muchos republicanos argumentaron que la ley era demasiado amplia y que podría perjudicar a sus intereses políticos. La elección de nuevos representantes republicanos podría empeorar aún más la situación para los demócratas, ya que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes podría bloquear cualquier intento de reforma legislativa. Esto podría tener importantes consecuencias para el futuro político del país, ya que la reforma legislativa es crucial para garantizar la equidad y la transparencia en el proceso electoral. Es importante destacar que la reforma legislativa es un tema crucial para la democracia y la justicia en los Estados Unidos. Las elecciones libres y justas son la base de cualquier sociedad democrática, y es necesario asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a ellas de manera igualitaria. Desde nuestro canal de noticias en YouTube, les recomendamos que estén atentos a las últimas actualizaciones sobre la situación política en los Estados Unidos. La reforma legislativa es un tema importante para el futuro del país y es necesario seguir trabajando para encontrar soluciones a largo plazo. Manténganse informados sobre las últimas noticias y tendencias en la política y la economía suscribiéndose a nuestro canal. Entre otras noticias, el servicio de alguaciles de los Estados Unidos ha sido víctima de un ataque de ransomware que ha afectado a información confidencial de las agencias del orden público. Según los informes, los hackers han obtenido acceso a documentos que contienen información sensible y confidencial de los agentes del orden público y de los informantes. El servicio de alguaciles de los Estados Unidos es una agencia federal encargada de la seguridad y la protección de los tribunales federales y de la gestión de las operaciones judiciales. Este ataque de ransomware es un ejemplo más de la creciente amenaza que representan los ataques cibernéticos para las agencias gubernamentales y las empresas de todo el mundo. El ransomware es una forma de ataque cibernético que bloquea el acceso a los sistemas informáticos de la víctima hasta que se paga un rescate. A menudo, los hackers exigen el pago en criptomonedas, lo que hace que sea difícil rastrear y recuperar el dinero. Este ataque es especialmente preocupante debido a la naturaleza sensible de la información que ha sido comprometida. La información de los agentes del orden público y los informantes es altamente confidencial y puede poner en peligro sus vidas si cae en las manos equivocadas. Las autoridades están trabajando para investigar y resolver este problema lo antes posible. Es importante que las agencias gubernamentales y las empresas de todo el mundo tomen medidas proactivas para proteger sus sistemas informáticos y prevenir futuros ataques cibernéticos. Desde nuestro canal de noticias en YouTube, les recomendamos que estén atentos a las últimas actualizaciones sobre la situación del servicio de alguaciles de los Estados Unidos y sobre los ataques cibernéticos en todo el mundo. La seguridad en línea es una preocupación creciente para todos, y es importante estar informados sobre los últimos desarrollos y tendencias. Manténganse informados sobre las últimas noticias y tendencias en la tecnología y la seguridad cibernética. Mis amigos, alerta, hoy hablaremos sobre una preocupación creciente en los Estados Unidos en torno a las escuelas privadas de propiedad china que operan en el país. En concreto, un legislador republicano ha expresado su preocupación por la posibilidad de que estas escuelas estén ofreciendo programas militares para jóvenes. El representante republicano Michael McCaul ha pedido una investigación exhaustiva sobre la posible presencia de programas militares en las escuelas privadas de propiedad china en los Estados Unidos. MSKU ha señalado que estos programas podrían estar siendo utilizados para reclutar a jóvenes estadounidenses y para promover la agenda del gobierno china. La preocupación de MSKU se produce en un contexto de creciente tensión entre los Estados Unidos y China. En los últimos años, el gobierno estadounidense ha expresado su preocupación por la influencia creciente del gobierno chino en el país, así como por la posible utilización de la tecnología y los programas educativos chinos para espionaje y robo de propiedad intelectual. Las escuelas privadas de propiedad china en los Estados Unidos han sido objeto de controversia en los últimos años. Algunos han argumentado que estas escuelas están siendo utilizadas para promover la propaganda y la agenda del gobierno chino, mientras que otros han defendido que estas escuelas ofrecen una educación de alta calidad y una oportunidad para los estudiantes chinos de estudiar en los Estados Unidos. La preocupación de MSKU sobre los programas militares en las escuelas privadas de propiedad china en los Estados Unidos subraya la necesidad de una mayor transparencia y supervisión en torno a estas instituciones. Es importante que las autoridades educativas y gubernamentales trabajen juntas para garantizar que estas escuelas operen de manera transparente y sin agendas ocultas. Desde nuestro canal de noticias en YouTube, les recomendamos que estén atentos a las últimas actualizaciones sobre la situación de las escuelas privadas de propiedad china en los Estados Unidos. La educación y la seguridad nacional son temas importantes que requieren una atención cuidadosa y una acción responsable. Manténganse informados sobre las últimas noticias. Entre otras noticias les traemos una información que ha causado revuelo en el mundo de la tecnología. Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, estaría preparando un equipo para desarrollar un rival de ChatGPT, el famoso modelo de lenguaje natural desarrollado por OpenAI. Según informes, el equipo de Musk estaría trabajando en un proyecto denominado DOGE-GPT, un modelo de lenguaje natural que podría competir con ChatGPT en términos de eficacia y capacidad de procesamiento de lenguaje natural. El proyecto estaría liderado por Sam Altman, quien anteriormente fue presidente de OpenAI. Esta noticia ha generado gran interés en el mundo de la inteligencia artificial y el procesamiento de lenguaje natural. ChatGPT es uno de los modelos de lenguaje natural más avanzados del mundo, capaz de generar textos coherentes y precisos en varios idiomas. Si DOGE-GPT logra rivalizar con ChatGPT, podría tener un gran impacto en una variedad de aplicaciones, desde chatbats hasta asistentes virtuales y herramientas de procesamiento de texto. Elon Musk es conocido por su visión futurista y su apuesta por la tecnología de vanguardia. En los últimos años, ha estado trabajando en varios proyectos ambiciosos, como la colonización de Marte y la creación de coches eléctricos autónomos. La posible creación de un rival de ChatGPT demuestra su interés en la inteligencia artificial y su compromiso con la innovación en esta área. Desde nuestro canal de noticias en YouTube, estaremos atentos a las últimas novedades en torno a este tema. La inteligencia artificial es una tecnología fascinante que tiene el potencial de transformar la forma en que vivimos y trabajamos. Les invitamos a seguir nuestro canal para estar al tanto de las últimas noticias y tendencias en este ámbito. Esto ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse las últimas noticias y actualizaciones en tecnología e inteligencia artificial. Hasta la próxima.